¿Quieres realizar la inscripción en una escuela infantil pública de Vitoria-Gasteiz? En este vídeo te explicamos cómo hacerlo. En Vitoria-Gasteiz hay más de 20 escuelas infantiles públicas. Algunas pertenecen al ayuntamiento y puedes inscribir a niñas y niños de 0 a 3 años. Otras son parte del consorcio Urrescola del Gobierno Vasco y están dirigidas a niñas y niños de 0 a 2. Ten en cuenta que para empezar en la escuela, la niña o el niño deberán tener cumplidas 16 semanas de vida. La inscripción tienes que hacerla en el ayuntamiento. Puedes realizarla online desde vitoria-gasteiz.org barra escuelas infantiles. Necesitarás la BACU, un DNI electrónico o algún otro tipo de certificado digital. También puedes realizarla presencialmente en las oficinas de atención ciudadana de los centros cívicos y en las oficinas de San Antonio. Tienes que pedir cita en la web www.vitoria-gasteiz.org barra cita previa o llamando al teléfono de atención del ayuntamiento 010 o 945 16 11 00. Para empezar el curso en septiembre, el plazo de inscripción se abre entre abril y mayo. Para inscribirse en las plazas libres a lo largo del curso, del 1 al 10 de cada mes, para comenzar la escuela al mes siguiente. Puedes elegir entre una y cinco escuelas, por orden de preferencia. Si se te asigna una de las plazas que habías pedido y finalmente renuncias a ella, tu solicitud quedará anulada, para todas las escuelas que hubieras elegido. Por lo tanto, tendrás que hacer una nueva inscripción en una nueva fecha. Hay dos tipos. Documentos obligatorios para que tu solicitud sea admitida. Y documentos voluntarios si quieres obtener puntos del baremo, y así tener más opciones en las escuelas que hayas elegido. Consulta muy bien qué documentación obligatoria debes presentar en la web o en el folleto que te darán en cualquier centro cívico. Uno de los documentos obligatorios es el impreso de solicitud. Si te inscribes presencialmente, este impreso deberá estar correctamente cumplimentado y firmado. Si no, tu solicitud no podrá ser aceptada. Si haces la solicitud online, necesitarás un certificado digital para firmar y no será necesaria tu firma manuscrita. Podrás obtener puntos según tus situaciones personales, familiares, laborales y de otro tipo. Consulta todo el listado y la documentación concreta que tienes que presentar en cada uno de los casos. Esta documentación debes presentarla en plazo para que sea tenida en cuenta. Para obtener información detallada y actualizada, consulta en la web vitoria-gasteis.org barra escuelas infantiles. O dirígete a las oficinas de atención ciudadana y al teléfono de atención 010 o 945 16 11 00. Buen proceso de inscripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!